Y esta mañana tenemos la oportunidad de hablar con Flavia Salkman, directora de AMIA Joven y de Cultura. ¿Cómo estás Flavia? Gracias por estar con nosotros. Hola Brenda, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? De AMIA Joven y de Cultura, ¿cuánto por delante? ¿Cuánto trabajo? Vamos despacito. Si te parece, primero contame. Yo siempre digo, ¿entro en AMIA Joven? ¿Me da el requisito de edad? Y siempre digo, sí, me da. Pero, ¿qué es AMIA Joven? Bueno, AMIA Joven, nosotros realizamos propuestas para toda la juventud, entre un rango aproximado, entre 18 y 35 años más o menos. La verdad es que hacemos muchísimas actividades, muchísimos proyectos. Algunos son propios de AMIA Joven, otros son en alianza con otras organizaciones, vinculados sobre todo a fortalecer el liderazgo comunitario. Ahí tuvimos este año el programa de JOJMA, que es para capacitaciones para Madrigim y poder acompañarlos en todo su desarrollo como líderes de educación o formal. También SIMBLEV, que fue un programa para trabajar la sustentabilidad, para pensar la sustentabilidad de nuestras organizaciones a futuro. Este es en alianza con el JOINT. Y, bueno, también con los movimientos juveniles, realizamos los actos en conmemoración a los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Después de tantos años, los jóvenes seguimos recordando y ejerciendo la memoria. Por otro lado, también trabajamos en las tradiciones, en alianza con otras organizaciones. Festejamos diferentes eventos, acercamos a los jóvenes a Shabbat, como para que puedan vivenciar y tener experiencia de lo que son las tradiciones judías. Y así también asegurar la continuidad y acercarse a la identidad judía también. Y, por otro lado, trabajamos mucho en lo que es el emprendedurismo y el desarrollo profesional. Acompañamos a emprendedores que recién arrancan, aquellos que tienen una idea para desarrollar o algún emprendimiento en marcha y lo quieren hacer crecer. Entonces, a través de capacitaciones, mentorías y espacios de networking, que puedan conocer otros emprendedores. Bueno, de esta forma también los acompañamos a hacer crecer. Y, ¿sabés qué? El año pasado tuvimos el evento de cierre del año. En el Centro Cultural Recoleca. Estuvimos nosotros un evento impresionante. Exacto. Más de 250 emprendedores se acercaron. Un evento de lujo. Contamos con Santiago Bilinkis. Estuvieron emprendedores muy, muy reconocidos. Ariel Iberson tiene una startup. Y también estuvieron Luciana Goldstein y Joy Klinko, de Entre Emprendedores Workshop. Bueno, presentaron su libro GPS Emprendedor. La verdad es que fue una fiesta del emprendedurismo, podemos decir. Fue algo... Fue interesante y rico para todos los jóvenes que participan de este programa. Sí, muy valioso. Y, bueno, trabajamos en alianza con más de 30 instituciones este año porque también buscamos potenciar y fortalecer, digamos, la vida judía en nuestro país y que los jóvenes se acerquen a los diferentes marcos comunitarios. Y, bueno, la verdad es que fue un año difícil a partir del 7 de octubre, en este 2023, en relación a los hechos en Israel. Y, bueno, también, digamos, nosotros pudimos acercarnos a los jóvenes, generamos diferentes propuestas, diferentes acciones, charlas sobre antisemitismo para que los jóvenes estén informados. Hicimos formados, hicimos talleres, la verdad es que muchísimas acciones y propuestas, bueno, para trabajar y para contenerlos. Para contenerlos y, bueno, y trabajar en la temática, sí. Y vos sabés que llega esta época de verano y uno piensa, bueno, paramos hasta marzo, abril, pero a mi joven no para. No paramos, no paramos, así que ya arrancamos con las inscripciones de Jenkin de verano, que tenemos tres talleres en alianza con Amihai, tenemos yoga, que ya arrancó la inscripción y te digo, quedan muy poquitos cupos, así que aprovechar. Y después tenemos tela en Maccabi y entrenamiento funcional con Hillel para este veranito también, así que a prepararse. Bueno, muy completa toda la propuesta, lo que estuvo sucediendo en el 2023 y me imagino desafíos también muy interesantes para este 2024, distintos y también pone la vara muy alta, ¿no? Lo que dejó el 2023. Sí, sí, la verdad es que se viene un 2024 también con muchos desafíos y oportunidades, ¿no? Para seguir trabajando y acompañando la juventud, que es lo que hacemos. Se vienen los 130 años de AMIA, así que en el marco vamos a acercar a los jóvenes a la institución, que conozcan la comunidad judía, que es lo que hace la AMIA y, bueno, muchísimas propuestas que tenemos pensadas. Y en el área de cultura, bueno, mucho también de lo de cultura pasa por donde estamos nosotros ahora, en el auditorio, con espectáculos, con teatro, con música. ¿Cómo viene el 2024, Flavia? Bueno, te cuento, se viene un año con lindos desafíos también para cultura, se viene cine, debate, se viene cine, debate. El cine, debate, claro, que durante un tiempo no se dejó de hacer. Sí, exactamente. También vamos a tener un concurso literario en alianza con la Organización Cionista Mundial y para el verano vamos a seguir también invitándolos a las conferencias, a los cursos. Qué bueno eso, atención, porque estamos ya en verano y muchas veces hay gente que no sabe si siguen las actividades o no, tienen que estar atentos a la web de cultura, ¿no? Para ver cuáles son las conferencias, los cursos que están activos. Exacto, pueden entrar por la web, también por el Instagram de Amia Cultura, por el Facebook y bueno, los mailings que mandamos siempre para invitar y que se inscriban. Y vamos a tener dos espectáculos muy, muy lindos para el verano, uno es Folclore Sefaradí, acá en el auditorio, hermoso, hermoso. Y también vamos a tener la obra Golda, una cuestión de Estado, que también esa se realiza en alianza con la Organización Cionista Mundial. Súper premiada esa obra. Es espectacular, así que vamos a poder tenerla acá en vivo en la AMIA y bueno, atentos a los cursos, a las conferencias, a todo lo que se viene. Se viene música, se vienen propuestas para toda la familia, la verdad es que bueno, un año con muchas expectativas. Qué lindo eso, Flavia. Bueno, y hay que decirlo, ¿no? La agenda de cultura de AMIA año tras año se viene fortaleciendo, se viene agrandando, viene siendo cada vez más interesante y también hay una respuesta por parte del público, ¿no? Sí, la verdad es que la gente participa, está muy interesada. También te cuento que bueno, hemos tenido algunas actividades por el... A partir del 7 de octubre y la respuesta de la gente siempre es muy valiosa, se acerca, confía y bueno, siempre quiere más. Así que estamos para eso y bueno, para acercar la cultura a toda la familia, ¿no? Bueno, gracias por compartirnos con nosotros todo lo que se viene en este 2024, lo que dejó este 2023 en el área de AMIA joven y de cultura. Mucho por delante y seguramente vamos a volver a charlar en los próximos meses. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, eh. Hasta luego. Nosotros seguimos de esta manera.